Bueno, ahora definitivamente vamos a pasar a la siguiente charla. Antes, después de la intervención de Miguel, hemos dicho que necesitamos modelos, evidentemente, para poder predecir la capacidad resistente de las estructuras. Y hemos dicho que vamos a tener otra charla de Toni Marí, que nos va a hablar de sus trabajos que está haciendo. Y le agradecemos especialmente que haya venido hoy, no solamente porque viene de Barcelona, sino porque ha tenido un claustro, me parece, hoy. Y ni siquiera ha podido votar para poder estar aquí con nosotros ahora. Muchas gracias. Yo vengo a hablaros de, bueno, un poco del trabajo que hemos venido realizando desde hace mucho tiempo sobre modelos estructurales para la reproducción del comportamiento estructural a lo largo del tiempo. Y que, fundamentalmente, en su última etapa, pues ha venido ligado a un proyecto de investigación, REAPCAR, en el que hemos colaborado con el Instituto Doroto Roja, con Dragados y con siete socios más. Y que, bueno, pues ahí hemos acabado de desarrollar algunas herramientas. Bien, yo primero hablaré un poquito de cuál es el leitmotiv del modelo, o sea, tratar de reproducir la historia tenso-deformacional y el comportamiento de las estructuras a lo largo de la subida útil. Yo soy consciente de que esto puede ser un poco rollo y, por lo tanto, voy a intentar hacerlo lo más amenos posible, porque, claro, los temas de modelización numérica siempre son complicados de explicar. Después hablaremos un poco del porqué del análisis no lineal. Seguiremos con cómo modelizar fenómenos como el deterioro o los efectos estructurales del deterioro. Básicamente tres áreas, deterioro, refuerzo, remodelación y, finalmente, os hablaré de los trabajos que estamos haciendo en la actualidad. Bien, a lo largo de su vida útil, desde el inicio, las estructuras van cambiando, son muy evolutivas. Yo recuerdo que, cuando estudiaba, siempre me ponían una estructura que se suponía ya construida. La realidad es que, si calculamos bien cuáles son las tensiones o las deformaciones de una estructura al final de su construcción, no tienen nada que ver con lo que se puede parecer a la realidad, porque las estructuras se construyen evolutivamente, hasta incluso un edificio, que parte de las cargas bajan por los puntales y que parte se van por los pilares. Después, a lo largo de su vida, las estructuras sufren acciones, cargas, deformaciones impuestas. También sus propiedades evolucionan en el tiempo. El hormigón es un material vivo en el que va cambiando su módulo de elasticidad, su resistencia a compresión, su resistencia a tracción, etc. Tiene fluencia, tiene retracción. Después, también tenemos cambios en la respuesta estructural debido, fundamentalmente, a fisuración, que es un fenómeno que no podemos evitar, pero debemos controlar. Y, por lo tanto, siempre existe en las estructuras de hormigón, si no, no tendría sentido, a menos que estén comprimidas, claro. Pero, además, los materiales pueden sufrir un deterioro por los efectos, sobre todo, ambientales. Entonces, nosotros podemos intervenir para reforzar o para reparar daños que hayamos encontrado. Y, por último, a veces las estructuras tienen que remodelarse por condiciones geométricas de carga, etc. Por tanto, nosotros tenemos unos efectos que pueden ser globales o pueden ser locales y tenemos que abordarlos con modelos que pueden ser globales o pueden ser locales. Yo me voy a ceñir a modelos, digamos, globales, modelos numéricos, porque, por poner un ejemplo, el deterioro de la adherencia, que es, para mí, posiblemente, el efecto más importante que puede tener la corrosión de armaduras en la seguridad, pues, se debe modelar, posiblemente, con modelos locales. Sin embargo, hay otros fenómenos que, como pueden ser las fisuraciones que aparecen en zonas que, a priori, no tienen daños, pero que son frutos de que se han producido daños no vistos en otras zonas, que estos modelos numéricos sí nos pueden ayudar a interpretar qué le está pasando a la estructura. Por lo tanto, no voy a insistir más en esto. Lo cierto es que, dentro de los fenómenos, tenemos tres grandes bloques. Por una parte, el comportamiento no lineal de los materiales, que no es elástico, que tiene fisuración, que es un comportamiento, tensión de formación no lineal, que, si llegamos a altos niveles de carga, puede dar lugar a plastificación, cargas, descargas, recargas, deformaciones residuales o remanentes, los efectos de segundo orden, estructuras esbeltas. Por otra parte, los efectos diferidos, la fluencia y la retracción, que producen deformaciones o redistribuciones de esfuerzos en el tiempo. Y, por otra parte, los cambios estructurales que tenemos durante la construcción, la reparación o el refuerzo, y que interaccionan entre sí. Aquí, un pequeño y rápido ejemplo, por ejemplo, una estructura mixta que se construye evolutivamente y que, por lo tanto, por razones de compatibilidad, pues, a lo largo del tiempo, se producen, por una parte, fluencia, retracción del hormigón y del acero de pretensado, en caso de que exista, que da lugar a redistribuciones en el tiempo. Y estas redistribuciones en el tiempo pueden producir fisuración a largo plazo, que no estaba prevista inicialmente, y esta fisuración cambia radicalmente la respuesta de una sección. Una sección fisurada se deforma de forma totalmente distinta a una sección sin fisurar, y, por lo tanto, eso genera redistribuciones de esfuerzos y, entre todos ellos, hay interacción. O, por ejemplo, una pila de puente que, cargada permanentemente de forma, digamos, excéntrica, puede dar lugar a efectos de segundo orden mayores por efecto de la fluencia que si no es esbelta. Bueno, lo cierto es que el análisis no lineal es una herramienta que nos permite, de alguna manera, aproximarnos más al comportamiento real de las estructuras y hay algunas cosas que a veces no nos damos cuenta, pero que pueden ser importantes. Por ejemplo, las estructuras, el principio de superposición es válido siempre que haya comportamiento lineal, pero en la realidad no es así. Por lo tanto, en un refuerzo es muy importante saber cuáles son las cargas que están actuando durante la actuación o la intervención porque la capacidad resistente final será función de la forma de ejecución, por ejemplo, o del daño que tenga la estructura previamente al refuerzo. La introducción de cargas, la secuencia de introducción de cargas, puede dar lugar a resultados diferentes si aplicamos primero un axil y luego un momento si aplicamos un momento y luego un axil. Bueno, hay toda una serie de aspectos del comportamiento no lineal que a priori no se tienen en cuenta porque tenemos una mentalidad elástica. Yo siempre les trato decir a los estudiantes heredamos, tenemos una historia muy importante de muchas cosas, pero que a veces no nos damos cuenta de que estamos heredando vicios cuando se habla, por ejemplo, de cargas térmicas. No hay cargas térmicas, hay deformaciones impuestas. Pues como esta hay muchísimos otros ejemplos. Entonces, el análisis no lineal puede ayudarnos a entender mejor cómo funciona la estructura, a entender mejor cuál es la eficiencia o la eficacia. Primero la eficacia, si el refuerzo realmente cumple o no cumple su función y después cuánto cuesta eso. Porque a veces sabemos que si tú una estructura la refuerzas a flexión y resulta que acaba rompiendo por cortante, pues resulta que no es eficiente. O si transformas una rotura dúctil en una rotura frágil por exceso de armadura, pues no aumentas tu capacidad, sencillamente estás poniendo más armadura. Es decir que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando planteamos intervenciones. Bueno, no voy a insistir más. Bueno, a tal fin nosotros venimos desarrollando, la verdad es que desde hace mucho tiempo. Yo empecé con esto en el año 82, 82, en Berkeley. Y por lo tanto lo que pasa es que hemos ido añadiendo cosas. Es un modelo de barras, porque al fin y al cabo la gran mayoría de las estructuras las podemos modelizar en barras, que tiene en cuenta pues muchos de los aspectos que antes hemos citado. Es un modelo para pórticos tridimensionales, que supone adherencia perfecta, deformación plana de las secciones, el comportamiento no lineal mecánico, los efectos de segundo orden, el comportamiento diferido, interacción, flexión, torsión, pero desacopladas. Es decir, no tenemos en cuenta en deformaciones el efecto de la flexión sobre la torsión, construcción evolutiva y efectos de retenerlo y refuerzo posteriores. ¿Y cómo tratamos de hacer todo esto? Bueno, es un elemento tipo barra, lo que pasa es que la sección está discretizada en fibras o filamentos, que pueden ser hormigón, pueden ser armaduras pasivas, pueden ser chapa de acero estructural o pueden ser armaduras activas. Es un elemento con seis grados de libertad por nodo, más un grado de libertad interno, que luego se elimina por condensación estática, sencillamente para poder tener en cuenta una cosa que, bueno, perdóname un inciso un poco teórico, pero si no tenemos en cuenta ese nodo, el análisis no lineal lo estamos haciendo mal. Y hay muchos modelos que lo hacen mal, por una sencilla razón. Porque el eje neutro de una sección fisurada sube. Y si tú no tienes en cuenta que para determinado momento hay una deformación axial a nivel de la fibra de referencia, cuando tú tienes dos momentos distintos en los extremos de un elemento, esa deformación es distinta en cada punto. Y si tú pones un elemento con deformación constante, que es lo que te daría un elemento con dos nodos extremos, estás haciendo mal el comportamiento de un elemento, porque no estás teniendo en cuenta que su deformación axial varía con el tipo. Y esto que estoy diciendo, que es un rollo teórico, tiene una importancia más grande de lo que parece, porque yo he visto y presenté, me parece que en el seminario vuestro del año pasado, un caso en Barcelona en que una estructura absolutamente corroída, luego veréis una fotografía, no había caído, sencillamente, porque la deformación axial estaba impedida exteriormente y se generaban unos axiles de compresión muy importantes. Y eso tiene que ver con utilizar o no utilizar bien. Es decir, el reproducirlo tiene que ver con utilizar o no utilizar bien el elemento. Bueno, la deformación total del hormigón se considera como la suma de dos grandes contribuciones, lo que sería la deformación mecánica, es decir, aquella producida exclusivamente por tensiones, y la deformación no mecánica o deformación impuesta, que es la térmica, la deformación de retracción, la defluencia, y una pseudo-deformación que la consideramos asociada al envejecimiento. Es decir, se considera que el hormigón, si tú lo cargas en una edad, tiene un módulo de elasticidad, si lo cargas en otra edad, tiene otro módulo de elasticidad, la diferencia de deformaciones en este paso de tiempo se considera como una deformación de envejecimiento. Entonces, las ecuaciones constitutivas o ecuaciones de comportamiento de los materiales son ecuaciones uniaxiales, eso sí, tensión de deformación con carga, recarga, descarga, tensión stiffening, etc. Esto es normal. Aquí tenemos el acero de pretensado y aquí tenemos la torsión, que tiene también un comportamiento no lineal, es decir, un giro de torsión que tiene en cuenta tres fases, cuando la prefisuración, la fisuración y luego la plastificación, o bien de la armadura longitudinal o bien de la transversal. Importante es que la deformación por fluencia, que se hace mediante la integración de las deformaciones a lo largo del tiempo, cada una con su tensión aplicada en un instante distinto, es decir, lo que se llama la formulación integral a lo largo del tiempo, sería imposible de llevar a cabo si no utilizáramos, bueno, no imposible no, pero necesitaríamos mucho tiempo de cálculo, si no utilizáramos una función de fluencia que va asociada a una serie de Dichlet y que tiene una característica muy interesante, que es que si hacemos un proceso paso a paso en el tiempo y solo nos interesa el incremento de deformación de un tiempo al siguiente, esta ecuación hace que se eliminen todos los términos anteriores al penúltimo, con lo cual no tienes que almacenar toda la historia de tensiones como sería necesario en un análisis diferido riguroso, bueno, también es riguroso, pero con una función que no fuera esto. Esto permite, claro, voy hacia atrás, si nosotros tenemos que vamos a analizar una estructura completa con decenas de elementos finitos y cada elemento tiene centenares de fibras y vamos a analizar, pues, centenares de pasos de tiempo, pues sería prácticamente inviable poder almacenar toda la historia de tensiones en cada fibra. De esta manera sí lo podemos hacer porque solamente necesitamos almacenar la tensión en la etapa anterior. Bueno, se obtiene la matriz de rigidez, el vector de respuesta interna y el vector de deformaciones no mecánicas y realizamos el análisis matriciar clásico, solo que da igual llamarle elemento finito o elemento barra, me da absolutamente igual. Lo que sí es cierto es que nosotros lo que tratamos es de reproducir lo más fidedignamente posible la historia del proceso de la vida de la estructura. Es decir, el tiempo se divide en una serie de pasos o de etapas constructivas y se tiene en cuenta el proceso constructivo en todas sus fases, la historia de cargas, la evolución de las propiedades de los materiales, las deformaciones diferidas por retracción y fluencia, la pérdida de sección u otros efectos del deterioro y los cambios derivados de cualquier intervención que se haga sobre la estructura. De aquí solamente os quiero decir lo siguiente. Aquí en realidad hay cuatro ciclos que son los siguientes. Hay un ciclo que son etapas constructivas. Nosotros definimos una etapa constructiva como cualquier modificación en la geometría, apoyos o cargas. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros una viga, un puente de vigas prefabricadas en el que yo tengo una viga pretensada con armaduras pretesas y mi primera etapa constructiva es el tesado de los cargas. En fábrica. Pasa el tiempo y relaja un poquito el acero. Al cabo de unas horas o de unos días transfiero el pretensado, perdón, hormigón, se genera, el hormigón va envejeciendo y al cabo de unas horas transfiero. Todas estas etapas son etapas constructivas. Después de transferir, la pieza coge su contraflecha, la llevo a parque y la tengo allí a lo mejor durante dos semanas. Durante ese tiempo la flecha evoluciona. Después coloco la viga en el puente. Después le coloco una prelosa. Después le coloco una losa de compresión. Después coloco las barandillas, las aceras, el pavimento, etc. Y finalmente el puente entra en servicio. Bueno, pues cada una de esas etapas en las que pueda haber un cambio de geometría, de apoyos o de cargas, le llamo etapa constructiva. Entre etapa constructiva y etapa constructiva, el tiempo se divide en escalones. Y en cada uno de estos escalones aparece la fluencia, la retracción, la relajación y por lo tanto se me generan unas cargas equivalentes a las deformaciones impuestas y esas cargas las introduzco sobre la estructura, pero no las introduzco de golpe, sino que las puedo dividir en escalones. Porque al dividirlas en escalones yo puedo lograr obtener el trazado de la estructura conforme voy incrementando la carga. Por lo tanto, hay cuatro etapas. Etapas constructivas, pasos de tiempo, escalones de carga e iteraciones para conseguir el equilibrio y la compatibilidad y realizar, por lo tanto, el análisis dolineal. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos este modelo a los casos primero de deterioro, después de reparación o refuerzo, perdón, y después de remodelación. No me voy a extender mucho en la parte del deterioro porque tenéis mucha gente que sabe más que yo de esto, pero decir que básicamente el deterioro más importante es el de corrosión de armaduras o bien por carbonatación o por cloruros, que implica pérdida de sección generalizada o localizada, aumento de volumen con un empuje al vacío y salto del recubrimiento y pérdida parcial de adherencia o capacidad de anclaje. Luego hay otros ataques en los que no voy a entrar. Fijaros que, por ejemplo, ante el inicio del deterioro, pues tenemos una pérdida de sección de armaduras y hormigón. Esta pérdida de sección puede dar lugar a un aumento de tensiones y deformaciones en las armaduras afectadas, pero también da lugar posiblemente a redistribuciones de esfuerzos porque al perderse rigidez en una sección se cargan otras secciones que no están en ese mismo sitio y eso aumenta las fisuras, aumenta las flechas y el aumento de fisuración puede incrementar el deterioro. Con lo cual, este es un proceso que se retroalimenta, puede afectar a la adherencia, puede afectar a la seguridad, con lo cual hay que hacer una evaluación estructural seria y reparar o reforzar o, sencillamente, pues también además puede dar pérdida a funcionalidad o incluso puede dar lugar al colapso. O sea, aquí hay muchas interacciones en todos los elementos. Este es el ejemplo que os decía. Este es un pantalán en Barcelona que ya no está en funcionamiento, que era para llevar el agua a la central térmica del Besos y tenían serios problemas de corrosión de las armaduras, pero no tenía ni una fisura ni una deformación. Sencillamente era porque había unos pilotes inclinados y además las vigas estaban hormigonadas entre viga y viga y se generaba una especie de efecto de acodalamiento longitudinal. Bueno, pues, ¿cómo tenemos en cuenta todos estos fenómenos en un proceso de deterioro? Pues nosotros en el modelo le decimos que cada filamento o cada fibra de hormigón se puede colocar o se puede eliminar en cualquier instante. Con lo cual puedes simular así, por ejemplo, el salto del recogimiento. También le dices que cada armadura puede ser de un material diferente, por ejemplo, barra corrogada, perfil de acero laminado o CRP y además que se puede colocar y se puede quitar en cualquier momento. No solo eso, sino que su diámetro puede ir variando según una ley determinada con lo cual está simulando el efecto del deterioro. Cada tendón de pretensado puede tesarse, destesarse o retesarse en cualquier instante con lo cual puedes simular, por ejemplo, procesos de atirantamiento provisional o incluso también, bueno, sí, o refuerzos. Cada elemento se ensambla o se retira de la estructura en una etapa determinada. También se pueden cambiar las condiciones de apoyo y vinculación entre elementos. Por ejemplo, puedo poner apeos provisionales, puedo liberar rótulas si quiero, por ejemplo, simular procesos de demolición o incluso puedo hacer solidarios elementos que son articulados como, por ejemplo, vigas prefabricadas que inicialmente están articuladas y que después con pretensado les doy un monolitismo. Por lo tanto, se puede cambiar todas estas condiciones. La colocación de una nueva de armadura, fibra de hormigón, elemento estructural o coacción implica, es mucho más fácil realmente colocar que quitar, porque el colocar implica incorporar rigidez e incorporar resistencia. La retirada o demolición implica retirar masa, retirar rigidez, retirar resistencia, pero además poner el esfuerzo que resistía que ahora no resiste. Por ejemplo, si quitas un apoyo, lo que tienes que hacer es quitarlo, pero poner una carga igual y contraria a la reacción que tenía. Sin embargo, el análisis norineal tiene una gran ventaja, que es que en el proceso iterativo, como cuando no encuentra equilibrio, el análisis norineal introduce una carga igual y contraria, este efecto lo hace automáticamente y en dos o tres iteraciones llegas a convergencias. Es decir, si yo cojo una viga continua y le quito un apoyo y no digo nada más, automáticamente el programa acabará metiéndote en la carga igual y contraria, porque es el desequilibrado que encuentra en el proceso de análisis norineal. Bueno, en el caso de la corrosión de armaduras, pues hay dos casos diferentes. El caso de una barra que pierde sección de una forma homogénea, lo que tendremos que hacer es variar su área, su capacidad, dependiendo también si es una armadura uniforme o es una armadura fabricada por el método Temcore, que tiene capas con distintos tipos de materiales, por supuesto. Y si es una barra que pierde, que está corroída por picadura, pues habrá que tener en cuenta que esta pérdida de masa implica además un desplazamiento del centro de gravedad de la armadura y por lo tanto, cuando nosotros tiramos con tracción pura, en realidad ahí estás generando una flexión, que es el producto de la tracción por el desplazamiento del centro de gravedad. Y eso hace que no solamente se pierda rigidez o resistencia, sino que además también cambie el punto de plasticidad del acero, porque algunas fibras están llegando a la plastificación antes que otras. Por efecto de esto. Bueno, como consecuencia de la corrosión, pues hemos observado que cambia el límite elástico, que puede cambiar incluso el módulo elástico aparente, que puede cambiar la relación entre la carga última y el límite elástico y la variación de la deformación bajo carga máxima. Este, bueno, esta diapositiva estaba hecha antes, estaba en proceso de implementación, ya está implementado. Vamos a ir ahora al caso de estructuras reforzadas. A ver, tené un segundo. Yo creía que tenía así. Vamos a ver un ejemplo de efecto, un efecto teórico, de un efecto estructural deterioro. Imaginemos que tenemos una pasarela peatonal, que es una viga continua de tres vanos armada, con una sección losa, y que por la utilización de sales fundentes, estas armaduras de la cara superior, pues sufren una pérdida de sección por efecto de la corrosión. ¿Qué ocurre? Pues como consecuencia de la pérdida de área en la zona de momentos negativos, hay un aumento de fisuración, una pérdida de rigidez, y por lo tanto, la ley de momentos selectores, pues baja. Y se carga más la parte de positivos, y se descarga la parte de negativos. Pero, curiosamente, ambas armaduras aumenta su tensión. En la parte de negativos, porque hemos perdido sección, y por lo tanto, aunque baje el momento, aumenta la tensión. Y en la parte de positivos, porque aunque no hayamos perdido tensión, está aumentando el momento. Por lo tanto, esto es un ejemplo claro de que el aumento de, la aparición a lo mejor de fisuras en la zona de positivos, cuando en realidad no hay corrosión, puede indicar que la corrosión está en otra zona. Esto es, por ejemplo, el ancho de fisura. Aquí tenemos la fisuración que ha detectado el modelo, en la parte de negativos, que como veis, pues prácticamente se ha convertido ya en una rótula, y en la parte de positivos, y este es el ancho de fisura, como va aumentando en el tiempo, y llega pues a los dos mil y pico días, a cero veinte milímetros, pero a los cuatro mil días, pues llega ya a cero treinta y cinco milímetros, lo cual pues ya no es admisible. Si nosotros realizamos un análisis no lineal, incremental, hasta llevar la estructura a esta rotura, para cada uno de, digamos, en diversas etapas, es decir, a los mil días, a los dos mil días, a los tres mil días, etcétera, observamos que la capacidad resistente, en función del tiempo, va bajando. Si nosotros teníamos una capacidad que estaba por aquí, en proyecto, y que superaba el 1,35 por las cargas permanentes, más 1,50 por las sobrecargas, pues con el tiempo llega un momento en que ese factor de seguridad global, ya no lo podremos cumplir, pero la estructura seguirá en pie, llegará otro punto en el que ya no será capaz de resistir, digamos, su peso propio, más las sobrecargas, por lo tanto, podría producirse el colapso, bajo la acción de las sobrecargas, pero luego, más tarde, incluso podría llegar a no resistir en su peso propio. Nosotros utilizamos esta técnica, para, bueno, pues asesorar a la propiedad sobre el pantalán aquel del Besos, y más o menos, teniendo en cuenta unos estudios previos que se habían hecho, y pudimos medir más o menos la evolución de la corrosión, pues les dijimos cuándo aproximadamente aquello podría estar en peligro de colapso, y la verdad es que no hemos tenido ocasión, se sabe si era verdad o no, porque cerraron antes de que llegara esto, pero bueno, por lo menos sirvió para tomar una decisión. Bien, en relación a estructuras reforzadas, bueno, he querido hacer algunas consideraciones sobre la eficacia del refuerzo, que quizá no viene a cuento, pero diré muy rápidamente. El refuerzo debe ser eficaz, es decir, cumplir su función, que puede ser aumentar resistencia, rigidez, limitar ancho de fisura, conseguir estanteidad, conectar elementos. Debe garantizarse que el refuerzo trabaja conjuntamente con la estructura original, en la forma y a partir del momento previsto en el proyecto, si es que se desea. Si falla el refuerzo, la estructura debería ser capaz, al menos de resistir las cargas permanentes. Debe contemplarse los posibles cambios de modo de rotura, provocados por el refuerzo, por ejemplo, rotura dúctila frágil o rotura de flexión acortante. Deben contemplarse los efectos del estado actual de la estructura al reforzar, así como los efectos del apeo parcial o total antes de ejecutar el refuerzo, es importante. Y después conviene plantear distintas alternativas y estudiar la respuesta de la estructura, tanto en servicio como en su capacidad resistente, a fin de elegir el sistema de refuerzo más adecuado. Luego veremos un ejemplo, en el que se ve claramente como los sistemas de refuerzo proporcionan respuestas muy distintas a la estructura. Entonces, ¿cómo podemos tener en cuenta intervenciones para refuerzo? Pues saneado de recubrimientos, pues diciendo que determinadas fibras de hormigón desaparecen. Inyección de fisuras, diciendo que determinadas fibras de hormigón, a partir de un determinado instante, que está fisurado y por lo tanto no resisten tracciones, vuelven a resistir tracciones porque las hemos inyectado con resina. Podemos recrecer secciones, diciendo que determinadas fibras se colocan en una determinada etapa o colocar armaduras de refuerzo. Podemos colocar platabandas o fibras de carbono o de vidrio para reforzar. Podemos colocar pretensados exteriores en un momento determinado para reforzar y podemos jugar con apeos, desapeos o movimientos impuestos para introducir determinadas tensiones que nos puedan interesar. Bien, aquí sencillamente el ejemplo de una cosa muy sencilla. He puesto cosas muy sencillas, más bien conceptuales. Una sección de hormigón en la que se refuerza con una platabandada de chapa, pues aquí está el diagrama momento curvatura de la sección sin refuerzo, de la sección reforzada pero sin apeo, esta de aquí, o de la sección reforzada con apeo en la que desde el inicio tenemos toda la rigidez. ¿A qué afecta? Pues si la rotura es dúctil no afecta, el apeo no afecta nada. Si la rotura no es dúctil sí que afecta. Una sección en T, por ejemplo, un forjado de dos manos continuo en el que se plantean diversos tipos de refuerzo. Podemos reforzar solo en positivos, podemos reforzar solo en negativos, podemos reforzar en los dos lados. ¿Cuál es la respuesta de la estructura? Pues aquí se ve, por ejemplo, que el refuerzo solamente en positivos es este de aquí. ¿Por qué? Pues porque posiblemente la capacidad de redistribución que tiene la sección crítica de negativos no es suficiente y por lo tanto no es bueno reforzar solo en positivos. O sea, no es dúctil esta rotura. Aquí tenemos el refuerzo en negativos lo que significaría. El rojo es sin refuerzo. Y en este caso concreto, pues para realmente garantizar un incremento de resistencia era necesario reforzar en ambos casos. Por una parte, para dar... Bueno, no, no, no. Y esto es las deformaciones diferidas que se producirían en el caso sin refuerzo, perdón, en el caso sin apeo, por ejemplo. Reforzar sin apeo o reforzando con apeo. Ahora, sin apeo o con apeo. Aquí podemos limitar muy bien las flechas, puesto que al apear las tensiones que actúan sobre la estructura antigua son mucho menores. En el caso, por ejemplo, de un pilar que sea recrecido con hormigón y con armaduras, pues podemos obtener la capacidad que tiene este pilar en tres hipótesis. Una, suponiendo que solamente trabaja la parte del refuerzo. Otra, suponiendo que trabaja la parte del refuerzo y la parte interior, pero la parte interior sin tener en cuenta las tensiones que ya actúan sobre él o tener en cuenta que actúan las dos, pero que el hormigón de la parte antigua está sometido a unas tensiones y unos esfuerzos, porque, por ejemplo, cuando tú refuerzas una pila de puente, si no puedes parar de tráfico hay una cierta parte de carga que actúa ahí, por lo tanto, estás comiendo parte de la capacidad. Entonces, aquí tendríamos las tres respuestas y la buena, la más normal, es esta de aquí, que es la que considera una contribución parcial del hormigón de la parte antigua. Bien, y ahora, para entrar en la parte final y para mi gusto la más interesante, os voy a hablar del caso de remodelación de estructuras existentes. He puesto para ello sencillamente un caso real de una remodelación de pasos superiores en la autopista AP7 de Girona, de Barcelona a la frontera francesa. Proyecto, perdón, que fue hecho por Julio Martínez Calzón y su equipo y que tuvo mucho éxito porque realmente gran parte de estos pasos superiores se reforzaron con esta técnica. ¿Por qué lo presento? Pues porque yo también concursé y perdí, pero concursé sencillamente porque la empresa constructora me pidió una solución alternativa y luego veréis la solución que nosotros dimos y ya os adelanto que creo que eligieron bien. Pero bueno, de todas maneras, está bien como ejemplo para ver diversas alternativas. En este caso concreto, de lo que se trataba es de que aumentaron el número de carriles de la autopista de 2 a 3 y por lo tanto nos encontrábamos con que algunas pilas que estaban en una posición como esta, al revés, tuvieron que ser movidas del orden de 3 o 4 metros para poder hacer la ampliación de los carriles centrales. Claro, la parte, esto que tenemos aquí es una estructura, un paso superior postensado y claro, el cableado no es como a ti te gusta, va como va y por lo tanto si cambias la pila de sitio o lo haces muy bien o te estás cargando la estructura, el paso superior. Era un tablero de hormigón pretensado con armaduras postesas de 5 vanos de luces 11,5 más 3 por 17,5 0,5 más 11,5 y la solución que se propuso fue una solución muy interesante, consistente en colocar dos largueros metálicos longitudinales por debajo del voladizo conectados transversalmente mediante un pretensado al tablero, pero con la particularidad de que lo que se hacía era apoyar este larguero sobre la nueva estructura sobre la nueva estructura y unir la estructura antigua con el larguero en el apoyo antiguo de manera que el tablero realmente no se enteraba de que habían cambiado la posición de las pilas únicamente se enteraba porque en lugar de estar apoyado sobre un apoyo infinitamente rígido estaba apoyado sobre un larguero que es una viga metálica y que por lo tanto tenía una cierta flexibilidad y para evitar parte del problema lo que se hizo fue una solución en la que es difícil de explicar sin otra figura que me falta en la que lo que se hizo fue transferir mediante un sistema de vigas metálicas auxiliares transferir la carga de la reacción de la pila a las vigas metálicas a la vez que se iban deformando estas de manera que las vigas metálicas cogían la contraflecha perdón, se habían hecho con una contraflecha determinada se iban deformando conforme se les iba transfiriendo la carga y en el momento en que estuvieron deformadas entonces se han claro con eso que se evitó pues que la flecha debida al peso propio de la estructura deformará la estructura metálica porque la había previo un sistema un poco sofisticado pero que funcionó muy bien entonces nosotros intentamos simular este proceso de transferencia de cargas y después estudiar cómo este sistema afectaba al comportamiento global de la estructura lo que hicimos fue idealizar la estructura como veis son elementos tipo barra esto tiene una gran ventaja yo no digo que sea la panacea pero de verdad que utilizar elementos finitos tridimensionales para un estudio como este te puedes dejar la piel mientras que una estructura con 69 barras más dos o tres barras para representar el cajón metálico la haces con la gorra entonces había pues eso es una viga metálica estos son los nodos el 1, el 13, el 21, el 43, el 69 y luego la viga metálica que solamente tenía nodos en aquellos puntos o bien que eran apoyos suyos en las nuevas pilas o bien que eran conexión con la estructura con la estructura entonces ¿qué hicimos? pues reproducir toda la vida útil de la estructura hasta aquel momento supusimos que el pretensado y el peso propio del tablero aparecieron a los 28 días tomando como origen de tiempos el hormigonado del tablero a los 72 días perdón hasta los 100 días a los 100 días se colocó la carga muerta después se dejó paso del tiempo 8000 días que representan toda la vida hasta el momento en que se ha hecho la siguiente intervención colocación de la viga metálica aplicación de las cargas en los gatos de manera que subían el tablero por un lado y cargaban la estructura metálica por otro paso de tiempo para operaciones de conexión viga-tablero ejecución de las operaciones de conexión que fue sencillamente colocar dos elementos infinitamente rígidos que representaban la conexión entre la viga y el tablero eliminar las cargas de los gatos con lo cual ya realmente trabajaba el sistema conjunto y luego eliminar las pilas que significa quítame estos apoyos y entonces ya trabajaba todo así bueno fijaros una cosa en rojo la ley de momentos inicial de la estructura y a trazos no, al revés a trazos la ley de momentos antes de remodelar y en rojo la ley de momentos después de remodelar la estructura no se ha enterado de nada absolutamente de nada porque realmente lo que has hecho es sustituir una reacción por la fuerza de un gato por lo tanto es lo mismo y después bajo el resto de cargas sí que se entera ¿y por qué? porque para el resto de cargas la viga metálica es un apoyo elástico y a no ser que la hagas infinitamente rígida ahí sí que cuando aparezca una carga habrá un cierto descenso y por lo tanto tendrás una diferencia entre el comportamiento de la estructura apoyada inicialmente y apoyada finalmente aquí tenemos la ley de momentos flectores antes bajo sobrecargas antes y después de remodelar y aquí sí que se ve muy claro aquí sí que se ve muy claro que hemos hecho un apoyo elástico baja la ley de momentos flectores ahí esta es la ley de momentos en la viga metálica que como veis es puntual porque la viga metálica solamente se entera de las cargas puntuales que le transmite el tablero o de las reacciones de las de la estructura estas son las deformaciones del tablero y de la viga metálica después de transferir esta es la deformación del tablero que prácticamente no se entera de nada y esta es la deformación de la viga metálica pero lo más interesante es cómo se deforma el tablero y la viga metálica delante frente a sobrecargas colocadas en el vano central fijaros que este punto es el punto de conexión en los puntos de conexión es donde el descenso es el mismo entre los dos entre las dos estructuras bueno estos son tensiones no voy a no voy a hablar mucho más entonces vamos a ver de cuál era la solución alternativa que nosotros propusimos y la solución alternativa era una solución a ver perdón ah perdón perdón antes de esto hicimos un análisis no lineal paso a paso hasta rotura y observamos que la viga la estructura perdón la estructura inicial tenía esta capacidad portante con una hipótesis de sobrecarga en el vano central básicamente y la estructura modificada pues había ganado en resistencia obviamente pero sin embargo su rigidez no era mucho mayor había ganado en resistencia porque claro esto es una viga metálica que te está dando una mayor resistencia esta es la evolución de la fisuración este puente con los criterios actuales pues digamos ya tenía se debió hacer pues no sé cuántos años y ya tenía alguna fisuración pero de cálculo en la realidad nada alguna fisuración posiblemente bajo la hipótesis de cargas cuasi permanentes fijaros que bajo cargas bajo la sobrecarga colocada aquí pues lo que se están formando básicamente son tres roturas plásticas hasta que al final la estructura colapsa por el centro esto es la estructura sin reforzar la estructura reforzada primero esto prácticamente es igual después reduce mucho la fisuración bajo la situación característica de cargas y después cuando llega rotura fijaros que la viga metálica lo que ha hecho ha sido repartir la resistencia de la estructura a lo largo de toda ella o sea que está colaborando repartiendo la resistencia ahora vamos a la solución que nosotros planteamos nosotros pensamos hombre y por qué no planteamos un pretensado exterior que lo que haga sea si esta es la nueva pila y esta es la pila antigua y esta es otra pila antigua y esta es otra pila antigua hagamos un trazado así de manera que cuando yo tenso de los extremos me sube el puente de las pilas antiguas y me lo apoya en las pilas nuevas de manera que sería un sistema en el que sencillamente lo único que tendrías que hacer es pretensar para que el puente se levantara de las pilas antiguas y se apoyara en las pilas nuevas lo que pasa es que tenía que estar de las pilas antiguas tendría que estar conectado a la estructura para que la levantara y el cable tendría que estar apoyado sobre las pilas nuevas en los nuevos puntos porque si no sería un sistema auto equilibrado y no haría nada en realidad estás colgando el puente de este punto de este punto y de este punto es lo que estás haciendo bueno pues entonces con pretensado nosotros lo primero vamos a pensar ¿y qué hace el pretensado? pues bueno de entrada te permite cambiar la posición de las pilas pero te está introduciendo un axil y te está introduciendo una contraflecha de alguna manera por lo tanto te está dando una contraflecha mayor te está reduciendo bastante las flechas ahora no vuelvo atrás pero que sepáis que esta flecha bajo sobrecarga es bastante menor que la flecha en el otro caso prácticamente aquí es mucho más difícil clavar la solución porque claro tú con un gato estás dando la carga que quieres con un pretensado con un trazado el que sea te puedes aproximar pero no exactamente por lo tanto no es exacto pero bueno ya vale bastante bien los estados de tensiones prácticamente eliminan la fisuración en servicio y fijaros lo que pasa esta es la solución de la solución inicial esta es la respuesta de la solución con la viga metálica y esta es la respuesta de la solución con el pretensado que no solamente aumenta la capacidad resistente porque como sabemos todos la colocación de un axil en el rango de roturas útiles aumenta la capacidad resistente en el diagrama de instalación por lo tanto tenemos más momento último sino también la rigidez es mayor porque el pretensado retrasa la persona no obstante dicho esto pero bueno aquí hay más aquí tenemos por ejemplo la respuesta del puente en condiciones de servicio bajo carga característica donde apenas hay fisuración y en rotura donde bueno en la carga última donde vemos también que está todo muy reparado ¿y por qué digo que eligieron bien? pues sencillamente porque la solución metálica era mucho más adaptable a muchas situaciones distintas por ejemplo puentes esviados por ejemplo puentes curvos y puentes con rampas y tardaron tres meses en decidir pero finalmente optaron por aquella solución cosa que me parece muy bien pero que entonces este ejemplo es para mí algo que nos puede decir si disponemos de herramientas puede ser esta puede ser otra esto nosotros lo hacemos por amor al arte hay mucha gente que tiene programas o que han sacado programas comerciales que hacen sistemas evolutivos de construcción o sistemas de refuerzo pero yo creo que es interesante saberlo porque en realidad esto te puede dar mucha información sobre cuál es la solución más adecuada o la que te interesa más porque claro puedes jugar con muchos factores y cómo afectas al tráfico cómo afectas a la seguridad de los operarios y cómo afectas a la velocidad o de la construcción etcétera y ahora ya para terminar pero no si me he extendido demasiado para terminar contaros lo que estamos haciendo ahora nosotros estamos extendiendo nuestros modelos porque veréis que no he hablado para nada de cortante pero en realidad los problemas serios no son los problemas de expresión sino que son los problemas de cortante entonces bueno pues hemos evolucionado hemos desarrollado perdón hemos extendido los modelos de fibras a modelos de cortante que tienen en cuenta también el equilibrio vertical y ecuaciones constitutivas bidimensionales y estamos pudiendo reproducir comportamientos de estructuras que han sido dañadas previamente y reforzadas y vemos pues digamos experimentación y comportamiento real e incluso incluso hemos podido simular los efectos de un pretensado vertical que en este caso concreto pues era para unas vigas esto es experimental y se ha hecho unas vigas reales se veía que colocar el pretensado vertical pues le utilizaba la rotura y hacía hasta que acabara rotiendo por flexión y entonces mejoraba mucho la capacidad resistente de hecho solo deciros que este modelo de fibras que incluye la resistencia cortante va a ser implementado en el programa Diana y que en este momento la postdoc que tenemos que la conocéis de Enís Ferreira pues está contratada por el gobierno de Holanda para evaluar los puentes que tienen allí porque les salía carísimo trabajar con elementos tridimensionales y cuando en realidad tú puedes tener un primer impulso que se acerca del 90% a la realidad con un poco de sentido ingenieril pues entonces les ha interesado y ya para finalizar de verdad deciros que otro de los temas en los que estamos trabajando en relación al refuerzo son temas de refuerzo de regiones D vosotros sabéis que en las estructuras tenemos zonas que están sometidas a o que pueden considerarse adecuadas las hipótesis de deformación plana de las secciones etcétera zonas B o zonas de Bernoulli y zonas de discontinuidad o bien discontinuidad geométrica o bien discontinuidad porque hay una carga o discontinuidad generalizada porque sus dimensiones pues no permiten hacer las hipótesis estas entonces se ha trabajado mucho en sistemas de bielas y tirantes pero no conocemos trabajos de sistemas de bielas y tirantes en digamos en elementos que son recrecidos o reforzados es decir sistemas de bielas y tirantes evolutivos con la construcción de las cimentas y hemos puesto un caso muy real el caso de puentes en los que el tablero se amplía por aumento de calzadas la carga que llega a la cimentación puede doblarse y entonces se pueden dar varias situaciones que sea todo suficiente tanto la carga de los pilotes como la armadura con lo cual no hay que hacer nada que tengamos que la armadura que los pilotes resisten pero la armadura no es suficiente en cuyo caso tienes que recrecer en vertical para que las cargas bajen con mayor ángulo y te sirva la armadura el caso contrario que es que la armadura sea suficiente pero los pilotes no resistan en cuyo caso tienes que recrecer en horizontal para colocar nuevos pilotes o el caso general en el que tengas que recrecer entonces se ha hecho experimentación se han estudiado algunos efectos como por ejemplo la importancia de la armadura secundaria aquí este es un recrecido por ampliación lo veis hay unos gatos que representan la primera parte de la carga se introduce se precisura la pieza después se bloquean los gatos y luego se colocan otros dos apoyos se hormigona el resto y se sigue cargando para ver cuál es la trayectoria de la carga porque claro como le dices tú a la estructura a la carga vete por aquí y no te vayas por allá y qué papel juega la junta por ejemplo y qué papel juega el colocar armadura secundaria o no colocarla aquí veis alguna rotura digamos se cargaba se prefisuraba con pretensado y con unas cargas así con lo cual esto lo teníamos prefisurado y luego se recrecía y aquí veis por ejemplo tres fases de la carga habíamos dejado las armaduras ya puestas para no tener que clavarlas posteriormente luego el hormigonado aquí veis claramente lo que es la parte antigua y lo que es la parte nueva y las fases entonces bueno se ha hecho un modelo numérico también de elementos inicios en este caso con planos para tener en cuenta todo este comportamiento pero además por fases y entonces pues hemos podido reproducir el comportamiento en todas sus fases esta es la curva carga-desplazamiento lo que dice el modelo lo que dice la experimentación fijaros que se reproduce bastante bien y hemos sacado unas cuantas conclusiones y una yo creo que es importante es que esto de las violas y tirantes está muy bien pero es muy conservador si no se tienen en cuenta las tirantes de hormigón el hormigón resiste fracción y la mecánica de fractura nos dice que a través de las fisuras hasta un cierto ancho de fisuras se puede transmitir una cantidad de tracciones no despreciable si desprecias esas tracciones los modelos están prediciendo una carga del orden de la mitad al 60% de la carga real de rotura de las tirantes por lo tanto la primera conclusión importante es que las violas y tirantes están muy bien en rotura pero son muy conservadores y desde luego habría que introducir habría que introducir las tirantes de hormigón y luego bueno pues el efecto de la armadura secundaria que aumenta la ductilidad y que y aprecia se observa un incremento significativo de la carga de rotura y luego que es necesario que la junta juegue un papel nada despreciable si la junta no está bien hecha se convierte en un punto débil y por lo tanto todo el comportamiento está muy condicionado por la rotura y nada más no os leo las conclusiones que son las de siempre pues es un modelo muy bonito una hora para deciros que estoy a para quien pregunta o comentario lo queréis hacer y solo pido un favor muchas gracias esta especie de filamentos que vais utilizando es como ir sumando digamos capas o capas de comportamiento por decirlo de alguna forma que al final luego van digamos como un único elemento que es lineal es decir que al final es como la suma de todos esos elementos que se enganchan en dos nodos con el interno que hemos hablado de condensación cuando yo empecé con el análisis no lineal estaba haciendo la tesis con Hugo que lo hacía aquí en el instituto y yo lo hacía en Barcelona y tal lo que estaba de moda entonces eran los diagramas momento curvatura el diagrama momento curvatura es la respuesta seccional integrada y tú para una sección cualquiera con el diagrama momento curvatura lo tienes todo prácticamente pero claro el diagrama momento curvatura tiene bastantes limitaciones una de ellas es que depende del axil y por lo tanto si estabas analizando columnas por ejemplo pues para cada incremento de carga tenías que utilizar un diagrama momento curvatura distinto nosotros lo que hacemos es obtener para cada estado de carga la respuesta de cada una de las secciones por integración de la respuesta de cada una de las capas que tendrá un estado diferente según su ecuación constitutiva y según el nivel de cargas por lo tanto habrá fibras que estén en compresión habrá fibras que estén en tracción habrá fibras que estén fisuradas habrá fibras que estén en carga habrá fibras que estén en descarga y además cada una de ellas va a responder a lo largo del tiempo distinto por lo tanto lo que tú dices es exactamente así es la respuesta de cada una de las fibras y por lo tanto lo que hay que hacer es una integración seccional para obtener el axil y el momento respuesta en función del estado otra cosa que pone de manifiesto este tipo de estudios que yo creo que está muy bien que cuando se trata de estructuras existentes tenemos ahí mucho potencial si pasamos de verificaciones a nivel sección a verificaciones a nivel sistema entonces también deberíamos adaptar los formatos de seguridad que están pensados para secciones realmente no están preparados las estructuras antiguas pues tienen una historia tienen una historia y realmente es imposible conocerlo todo pero debemos tratar de reproducir en la medida de lo posible esta historia y saber pues qué daños pueden tener qué precisuraciones y y y y y responden globalmente no no es no es solamente un esta es la sección crítica es que a lo mejor no es la sección crítica muy bien muchas gracias vamos vamos a